Los seres humanos, cuando se trata de hacer maravillas, y aún más para la diversión de la sociedad, crean increíbles atracciones. En este caso son los toboganes acuáticos. Seguramente te habrás lanzado de alguno, pero estos son extraordinariamente fantásticos e increíbles, que si eres de esas personas que te gustan este tipo de atracciones, querrás tirar de estos toboganes. 5. Scorpion Tiles, o cola de escorpión. Este tobogán acuático de grandes dimensiones, ubicado en Estados Unidos, el cual consta de una rueda giratoria en su interior, y de sensores de sensibilidad. Estos sensores evitan que las personas puedan sufrir alguna especie de daño. 4. Lipofate, o salto de fe. Se encuentra en las Bahamas, con una altura prominente de 20 metros de altura, y se caracteriza por tener un tubo transparente, que ofrece al turista a la mitad del recorrido un momento único, ya que permite sumergirse dentro de una piscina llena de tiburones, que la persona puede apreciar con gran claridad, desde el interior del tobogán. 3. King Cobra, o Rey Cobra. Ubicado en Nueva Jersey, es una de las atracciones turísticas más concurridas del lugar, y su construcción majestuosa es imponente, pero la experiencia en su interior es única. Revestido con fibra de vidrio y vellos coloridos, brinda la sensación de atracción hacia su centro, donde la persona experimenta la sensación de ser ingérida por una serpiente, debido a las curvas que están en su interior. 2. Brainwash. 2. Brainwash. Se encuentra en Orlando, Florida, y es uno de los toboganes con mayor altura del mundo, pero su mayor atracción reside en su interior, ya que a través del viaje, la persona podrá vivir una experiencia increíble. Durante el recorrido, podremos apreciar un espectáculo de luces, sonidos y colores, que nos dejarán maravillados. 3. 1. Insano. Ubicado en Brasil, es el tobogán de agua más grande del mundo, con una caída de más de 40 metros de altura, o lo que es equivalente a 14 pisos de un edificio, y por esta razón, permite alcanzar una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora. Es considerado una de las atracciones acuáticas más importantes del mundo, debido también a su fama, y niveles de peligrosidad, ya que la persona viaja a través del tobogán sin ningún tipo de protección. 1. Insano. 1. Insano.